¿Qué es un buen briefing? Quien pide un servicio y quien lo presta. Es el resultado al que las dos partes se comprometen. Por eso cada día es un instrumento más fundamental y en el que vale la pena invertir más tiempo y más recursos. Sino que a lo mejor no hay un buen conocimiento de cómo prepararlo y si hay temas de disciplina. ¿A qué me refiero con temas de disciplina? Que a veces se deja el último. Y yo creo que es un tema que se le debe dar la mayor calidad posible. Todos sabemos que tiempo es igual a calidad. Cuando tú estás trabajando contra el tiempo, pues vas a llegar a un resultado, pero quizá no seas el resultado óptimo. A mí me parece que hacer un buen briefing, darle el tiempo y darle los objetivos necesarios te va a ayudar a que es como más tiempo de calidad en el proceso y te va a ahorrar tiempo y vueltas ya en el proceso creativo. Entonces me parece que es tiempo bien invertido en avance del proceso. Bueno, ha ido sofisticándose y depende mucho del objetivo del briefing per se. Yo creo que finalmente debe de contener tres cosas. Debe de contener temas de consumidor muy importantes y muy bien resumidos. Debe de tener temas de competencia, cómo te quieres diferenciar y debe de tener temas de objetivos de negocio. Si tú logras que un buen briefing consolide esas tres cosas, vas a tener un buen briefing. Tiene que ser armónico, tiene que tocar las tres aristas. Hay unos donde el tema del consumidor es más importante, otros donde la competencia, pero sí es bien importante tener este overview total del proyecto, ¿no? Para que el briefing sea inspirador y relevante. Mira, las más importantes son los objetivos, ¿no? ¿Qué es lo que estás buscando con esta campaña? Y los objetivos tienen que ser tanto en la parte numérica como en la parte de calidad de comunicación, ¿no? No, temas de awareness, temas de resultados son importantes y eso debe estar muy claro en el briefing. Finalmente, el briefing le tiene que explicar a la gente que va a trabajar en el proyecto qué es lo que estamos buscando con lo que vamos a hacer, ¿no? Simplicidad, ¿no? Yo creo que la simplicidad es una virtud que se nos olvida mucho en este trabajo, ¿no? Finalmente, este negocio hay que decir menos y hay que decir lo mejor. Creo que el briefing es el primer paso para poder encontrar cuál es una sola cosa o el one thing famoso que tú quieres comunicar, ¿no? Finalmente, esto es como el perfume, ¿no? Tú para obtener una gota de perfume, pues tienes que agarrar toneladas de flores, ¿no? Eso es lo que estamos buscando. Aquí estamos tomando un montón de información y le queremos sacar el extracto, ¿no? La esencia, lo más importante. Y eso es lo que debe de hacer un buen briefing. Debe de sintetizar todo en lo más poderoso y en su esencia misma, ¿no? Debe de sintetizar todo en lo más poderoso y en su esencia misma.